Un mundo científico muy importante, Paula. Sí, cambiamos radicalmente de tema de lo que veníamos hablando recién, porque las enfermedades isquémicas del corazón son la principal causa de muerte a nivel mundial. En Uruguay representan el 25% del total de los fallecimientos. Y en esta situación, un científico uruguayo de 25 años desarrolló un modelo que usa la inteligencia artificial para predecir el riesgo de cardiopatías isquémicas un año antes de su eventual diagnóstico por parte de los médicos. Este es un proyecto que forma parte de un trabajo que realizó en la Escuela de Medicina ICAN del Hospital Mount Sinai, para el que sigue trabajando desde aquí, desde Uruguay. Y para que nos cuente un poco de qué se trata este proyecto, ya recibimos a Ben Omega Petrasini, que es científico, como les decía, que desarrolló este proyecto tan interesante. Bienvenido. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ben, contanos un poco cómo se te ocurre hacer este desarrollo, esta idea, y a raíz de qué. En realidad la idea no se me ocurre a mí, es más bien una mezcla entre el profesor con el que trabajo allá en Nueva York y lo que yo aprendí acá en el Instituto Pasto y en Facultad. Yo hice biología, el último año de biología empecé a hacer inteligencia artificial y se dio la oportunidad de esta pasantía, fui a Nueva York a hacer la pasantía. El profesor este estudia enfermedades cardiovasculares hace años, especializa en genética, pero quiere predecir enfermedades cardiovasculares, entonces cuando yo llegué me propuso mezclar la inteligencia artificial, que yo tenía experiencia, y su knowledge en enfermedades cardiovasculares para hacer un modelo que pudiese predecir enfermedades cardiovasculares. ¿Y en eso se pueden predecir? Claro. ¿Se pueden predecir? Bueno, ya había uno con el que nos comparamos en el artículo que predice, hace años que se usa, lo que queríamos hacer nosotros era mejorarlo. ¿Y cómo se aplica la inteligencia artificial en esa predicción, digamos? Para identificar tumores, por ejemplo, que era algo que es importante también hacerlo con tiempo, ¿no? Sí, claro. En este caso en particular, la inteligencia artificial siempre busca predecir. En este caso en particular lo que hacemos nosotros es, tenemos datos de muchos pacientes, 50.000 pacientes en el hospital y después otra base de datos en Inglaterra con medio millón. Y lo que hace la inteligencia artificial es básicamente encontrar caminos o ajustar los datos esos para poder predecir, para encontrar la forma de predecir. O sea, a grandes rasgos, ustedes toman los datos de esos, bueno, más de medio millón de personas, con un montón de, digamos, los datos clínicos de todas esas personas, y van encontrando, digamos, cuáles de esos datos después generan, tienen mayor predicción de evolucionar en una enfermedad de ese tipo. que por lo que veía, creo que fue una entrevista, no sé si ahora es en el país o en el observador, vos decías, incluso se identificaron variables que no necesariamente se entendían como que podían funcionar como predictoras de estas enfermedades. Esa parte es la más interesante, o una de las más interesantes. Este modelo que te decía antes, que se usa hace años, usa siete valores que después de décadas de investigación se vio que podían predecir enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es? ¿El colesterol, por ejemplo? ¿El colesterol, por ejemplo? Lo que hacemos nosotros es al revés, darle todo al modelo, y que el modelo encuentre la forma de predecir. Entonces, lo que pasa es eso. Hay valores que nunca se habían visto que podían llegar a predecir enfermedades cardiovasculares, y el modelo las usa. ¿Por ejemplo? Una de las más interesantes para mí es depresión, diagnóstico de depresión. Está entre las diez más importantes que usa el modelo. Después hay otras que son más clínicas. Hemoglobina A1C, por ejemplo, no se usaba antes. Después, sí, son valores clínicos de un test de sangre, que por ahí no dicen mucho, pero, por ejemplo, test de depresión, un diagnóstico de depresión, me llama mucho. ¿Y en qué incidencia la depresión en el posterior desarrollo de una cardiopatía? Y ahí ya como que pasa a ser otro nivel, porque ahí el modelo te usa esas variables para predecir, pero después entender la biología atrás de eso y por qué un test de depresión podría llegar a... Es todo un camino que requiere más investigación. Claro, pero una de las ventajas también de este mecanismo, de este modelo, es que puede monitorear a todos los pacientes de un hospital al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí. Y ahí vos lo que destacás de los valores que se van analizando, que antes no se tomaban en cuenta o pasaban desapercibidos, y ahora sí se pueden identificar con tiempo. Claro, claro, eso. Otra cosa importante es que el valor este que se usa hace décadas depende de que el paciente, en la mayoría de los casos, depende de que el paciente vaya a una consulta. La idea del modelo este es que solamente usa los registros clínicos del hospital. Entonces vos tenés el modelo en el hospital y el modelo automáticamente escanea a todos los pacientes. Entonces estás capturando un montón de gente que antes no iba a ir a una consulta y iba a tener un problema cardíaco. Ahora la persona está en su casa y le analizan los registros clínicos y automáticamente le dicen, mirá, esta persona está en riesgo de tener un problema. Es bien interesante eso, o sea que con la historia clínica nomás de los pacientes que se asisten o que se atienden en ese lugar, en ese hospital, los monitorean, y si encuentran algo le avisan al equipo, ¿cómo funcionaría? ¿Le avisan al equipo médico después al paciente? Sí, así es como lo imagino yo. Así, algo así. Esto recién presentamos el modelo, falta. Y todo esto acá, estoy tratando de traerlo a nuestro país, ¿no? ¿Vos ves viable que se aplique acá? Porque acá, por ejemplo, la historia clínica electrónica y todo eso han sido cosas que han llevado como su tiempo. Su tiempo, sí. Me parece que Uruguay particularmente se podría aplicar en Uruguay porque tiene un sistema de salud bueno, aceitado. Por ahí los registros clínicos no tengo muy claro qué tan buenos son, pero es un país chico también, son 3 millones y medio. Entonces, aplicar políticas en función de estas predicciones resulta mucho más fácil comparado con Estados Unidos. Cientos de millones de personas, a mí me parece que sí. A mí me parece que Uruguay tiene características particularmente, lo hacen bueno para aplicar estas cosas. O sea, y el sistema integrado de salud que existe en Uruguay, como vos decías, podría incluso favorecer a que se centralicen datos y... Claro, ahí se está empezando, no sé, yo no estoy metido en eso, no sé muy bien, pero hay una base de datos que agrupa registros clínicos de las mutualistas centralizados, que es justamente lo que queremos para esto. ¿Qué otro? Perdón. No, 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 se iba a cambiar un poco de tema, es colateral. Bueno, entonces, no sé qué tan avanzado está en el mundo este tipo de innovaciones, pero me lo imagino que la idea, o sea, me suena, el desconocimiento, que la idea es totalmente revolucionaria en cuanto a atender no solo este problema, sino otro tipo de problemas de salud, ¿no? En la medida que vos tenés, o sea, porque de los mismos registros clínicos, una vez que tratás de ser lo más abarcativo posible, con esa información podés encontrar predictores de cualquier, o de muchos tipos de enfermedades, ¿no? O sea, ¿estamos yendo hacia ahí o en realidad este es un primer paso y todavía falta mucho más para avanzar en ese sentido? Justamente hacia eso es a donde yo quiero ir mi doctorado en el futuro, mi carrera, quiero que vaya hacia ese lado. En inteligencia artificial todo lo que se ha hecho es con modelos muy complejos, con imágenes, son caros. Este ya han habido, pero este es uno de los primeros que muestra que los registros clínicos predicen muy bien, en este caso, enfermedades cardioasculares. Entonces yo quiero mostrar para otras enfermedades que, no solo registros clínicos, pero capaz que algo más simple todavía, un test de sangre. Por ejemplo, para cáncer, ¿podría ser? Por ejemplo, para cáncer de próstata. Ahora estamos pensando con uno de cáncer de próstata. Y podés aplicarlo a otros tipos de enfermedades también, a cualquier otro tipo. El tema es que los datos te los ajusten, o sea, que los datos tengan poder para predecir. Pero la idea, imagínate, ni siquiera tener que estar metido en un hospital y tener diagnósticos, o solamente con un test de sangre, va a ser la predicción. Después está toda esa otra discusión que empieza, una vez que, bueno, vos sabés que estos valores son predicción, o sea, tenés más chances de tener determinada enfermedad, ¿cómo hacés para evitarlo? ¿O sobre qué variables trabajás para modificar eso? Claro, capaz que antes los cardiólogos, en este caso, yo no soy cardiólogo, entonces no tengo mucho desperticio, pero targeteaban el colesterol. Y ahora mostramos que la hemoglobina tiene un efecto, entonces capaz que empiezan a estudiar cómo regular la hemoglobina. La pregunta era muy parecida, porque era en qué otros campos se podía aplicar la inteligencia artificial, o sea, se puede aplicar a otras enfermedades. Sí, bueno, hace años que se viene usando en varias enfermedades, la mayoría con imágenes, eso es lo que decía, cáncer de mama, por ejemplo, hay mucho hecho en cáncer de mama, con imágenes de mamografías. Yo quiero ver otras enfermedades también. Con radiografías, con imágenes también. Sí. Lo que quiero ver yo, no, lo que quiero ver yo son los registros clínicos, son los registros clínicos, bien simples. Ah, ok. Las siete variables que se tomaban en el viejo modelo estaban bien, es decir, no estaban mal. Se encontraron nuevas, pero no se descartaron las viejas. Claro, sí, sí. Bien, es una cosa muy buena. No, eso viene de hace años de estudios. No, pero a veces hay cosas que se dan vuelta con la ciencia, no fue el caso, digamos. Ben, ¿y cómo seguiría ahora? ¿Cuál es el siguiente paso en este modelo para ponerlo en práctica, para llevar, por ejemplo, para traerlo a Uruguay, si es una posibilidad que estás manejando? Claro. Para el modelo este en particular de enfermedades cardiovasculares, el siguiente estudio que queremos hacer, es muy difícil aplicarlo, o sea, que se empiece a usar en hospitales, tiene muchas ramas que tenés que atajar. Lo que yo puedo hacer es investigación, entonces, para acercarme un poquito más y demostrar qué pasaría si se usa, que de verdad podría ayudar, estamos intentando acceder a más datos para hacer un estudio piloto, así mostrar qué pasaría si en el hospital este en Nueva York, que tienen muchos datos, qué pasaría si se aplica el modelo y a cuánta gente puede ser yo. Una duda que me surge es qué pasa con el consentimiento, ¿no?, de las personas, porque la investigación en humanos también tiene sus límites, ahí hay que hacer, digamos, previo a aplicarse todo este procedimiento, hay que hacer alguna consulta, ¿no? Sí, en lo que hicimos nosotros, todos los datos que estamos usando son todas partes de un biobanco que tienen páginas y páginas de consentimiento, abogados. Ahí va. Para usarlo y aplicarlo en un hospital, ahí es como que se vuelve muy complicado porque, claro, están los datos de la gente, yo no sé muy bien cómo funciona, pero tenés que tener mucho cuidado con la seguridad de los datos, que no se quede nada, que no pase nada, y al mismo tiempo, capaz que alguien no quiere saber la predicción, ¿entendés? Entonces, por eso digo, usarlo es... Es como un paso posterior mucho más complicado. Lo que yo puedo hacer es un piloto, investigación, números. Otro tema tiene que ver con cómo se representa, cómo se presenta la enfermedad con este modelo, digamos, en una gradualidad, ¿no? O sea, no es estás enfermo, no estás enfermo, sino que tiene como una escala, ¿no? Claro. Y eso, ¿cómo funciona exactamente? Esa es otra parte muy interesante que surge del proyecto y de los modelos estos. Para estudios, más que nada, para investigación, lo que se usa son estás enfermo, no estás enfermo, que es dicotómico, bien simple, bien básico. Ahí perdés mucha información porque no es que vos pasás a estar enfermo en el momento que el doctor te dice estás enfermo. Vas acumulando factores de riesgo. Estos modelos pueden dar un valor que determine esa acumulación de factor de riesgo. Entonces, terminás diciendo esta persona está más sana que esta o esta, está más enferma que esta y tenés más información, tenés más precisión para después estudiar la enfermedad. Un valor del 0 al 100 sería. Sí, un valor del 0 al 100 que te dice cuáles están más enfermos que otros y no, este está enfermo, este está sano. Entonces, como tenés más información, los estudios que haces son más precisos. Eso quiere decir que ahora, entonces, potencialmente todos vamos a pasar a estar enfermos en un grado o en un grado de sanos. Se invierte totalmente la lógica de cómo funciona en cierta forma la medicina porque vos partís de la enfermedad y entonces también sabés cuáles son los factores que eventualmente pueden estar incidiendo en esa enfermedad. Ahora, en realidad, empezarías por el otro lado. Vos ya tenés el pool o podés identificar cuáles son los predictores pero no necesariamente sabés cómo están influyendo en el desarrollo de esa enfermedad, ¿no? Claro, sí, sí. Capaz que por ahí va la medicina preventiva y intentar evitar la enfermedad, o sea, agarrar todos los valores que puedas para no tener que llegar a que el paciente esté enfermo. Para ser breve, te quería preguntar, acá en Uruguay, ¿cómo se está en el tema de inteligencia artificial? ¿Cómo lo calificás? Vos que lo estudiaste también. Me parece que re bien. ¿Sí? Sí, re bien. Porque es algo de lo que quizás no se sabe, la gente no tiene tan claro, no se sabe tanto, ¿no? Yo soy biólogo, me he metido un poquito en la comunidad de la gente que hace inteligencia artificial y de primer nivel, o sea, hay uruguayos trabajando en Google, antes de irme a la pasantía esta, Google, no Google, pero gente de Google hizo una conferencia acá en Uruguay, la más importante de América, en Facultad de Ingeniería, la gente de Facultad de Ingeniería sé que es muy buena. Son formados en la Facultad de Ingeniería generalmente, acá en Uruguay, para esa disciplina, digamos, para esa rama. Los que yo conozco, sí. Ajá, sí. Qué bueno, qué buen dato ese, porque está bueno destacar siempre también lo que se hace acá, ¿no? Sí, muy bien. Cómo se forman acá. Sí. Muy bien. Bien, Ben Omega Petrasini, científico uruguayo, muchísimas gracias por estar. Felicitaciones y muchas suertes. Muchos éxitos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, gracias.